El uso de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial impactará a corto En plazo un 19% de los trabajos en México, afirmó la directora de la Unidad de Vinculación Sectorial de la Septiembre, Patricia Pernas Guarneros Lo anterior, señaló, se basa en estudios internacionales y nacionales que demuestran que en México los buenos y mejores empleos que surgirán en los próximos 20 años estarán asociados a las ciencias, la tecnología y las ingenierías Sugerencia a los jóvenes en la inauguración de BetLatinamérica 2018, la funcionaria señaló que por ello es necesario que los jóvenes desarrollen competencias y habilidades que les permitan insertarse en estos nuevos escenarios donde la curiosidad y educación son fundamentales Patricia Pernas consideró que es evidente que la educación es el principal movilizador social porque permite obtener mejores oportunidades de vida, democratizar al país e impulsar talentos Binomio necesario El Comisionado Británico de Comercio para América Latina y el Caribe, Olivier Evans, expuso que el crecimiento económico de México estará estrechamente vinculado con el desarrollo del binomio educación y tecnología https 2. www.yucatan.com.mx.com.mx.com.mx.com. La inteligencia artificial avanza precisó que la tecnología debe entenderse como el instrumento clave que permita maximizar la educación y dar oportunidades a los niños Asimismo, recordó que el gobierno británico ayuda en materia de educación a países como México y otros de la región, a fin de posicionar la enseñanza del idioma inglés como un vínculo vocacional entre la universidad, el desarrollo y los empleos. Detalló que 50.000 libras son destinadas para becas a jóvenes universitarios que desean aprender por un año el idioma en Reino Unido, donde pueden conversar con estudiantes de todo el mundo y ampliar su panorama.